De las gracias Señor por este día, gracias por tu misericordia Señor, gracias Dios mío por cada uno de mis hermanos, gracias por la fuerza que tu me da para seguir adelante, Cristo Santo de Dios, gracias Dios mío Señor por todas las cosas, gracias por lo bueno y por lo malo Señor de ti. Yo sé que estás aquí Señor, te siento en mi alabanza, yo sé que estás aquí Señor, llenando hoy mi alma. Yo sé que estás aquí Señor, te siento en mi alabanza, gloria a Dios. Yo sé que estás aquí Señor, te siento en mi alabanza, gloria a Dios llename. Llename Señor, tócame Señor, sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que estás aquí, ya que estás aquí, no te olvides de mí, dame mi bendición. Llename Señor, tócame Señor, sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que estás aquí, ya que estás aquí, no te olvides de mí, dame mi bendición. Gracias Espíritu Santo de Dios, te adoro Señor, digno eres de gloria, digno eres de honra Señor. Sé que estás en este lugar Espíritu Santo de Dios, llenando nuestras vidas. Sé que estás aquí Espíritu Santo de Dios, cubriendo con el humo de tu gloria, tu pueblo Señor Jesús. Llenándonos por tu Espíritu Santo de Dios, llenándonos por tu Espíritu Santo de Dios, por tu misericordia, gracias Señor. Yo sé que estás aquí Señor, te siento en mi alabanza, gloria a Dios. Llenando mi alma, llenando mi alma, yo sé que estás aquí Señor. Siga la hermana en esta mañana, adora a Dios con tus labios, adora al Señor en esta mañana, porque Él está aquí en este lugar, aleluya. Yo sé que estás aquí Señor, llenando mi alma, llenando mi alma, llename Señor, llename Señor, llename Señor. Ya que estás aquí Señor, llename 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 Señor, corazón, o por medio de las luchas, o por medio de las pruebas que vives a diario, Él está aquí, aleluya, Él no se ha olvidado de ti, Él no se ha olvidado de ti, pídele su bendición esta mañana, aleluya, o siempre la presencia de ti, aleluya, Él está aquí, o llenando, Espíritu Santo de Dios, o llenando en esta mañana, Señor, con tu presencia, o siempre sabemos que es la que, o Señor, aleluya, no te olvides de esto, de hermanarte, Señor, no te olvides de nosotros, Espíritu Santo, derrama tu bendición en esta mañana, Déjame Señor, adórale con todo tu alma, adórale con todo tu corazón, aunque esté pasando por luchas, aunque esté pasando por su venas, oh aleluya, porque es solamente el Señor el que conoce, el que conoce tu corazón, el que conoce tu pensamiento, oh Cristo Santo, aleluya, oh lléganos Señor, aleluya, oh lléganos de tu amor. Díganos Señor, oh lléganos de tu corazón, aleluya, oh puis eres maravilloso, oh no hay nada donde una persona, Señor es del cielo, o lléganos de tu corazón, oh lléganos, oh lléganos Señor. Tocanos Señor en esta mañana Toca a tu pueblo en esta mañana Oh mira aquellos corazones que se humillan delante de ti Espíritu Santo Mira aquellos que se humillan delante de ti Espíritu Santo de Dios Oh Dios mío, ayúdale Señor Dale fuerza, sánale Padre Sánale Señor, sánale Tocanos presencia Espíritu Santo Porque tu presencia lo cubre todo Señor Tu presencia lo cubre todo Padre Aleluya Oh alabanza Señor Siento tu presencia en tu corazón Oh gracias Señor Que te nos llega cada día Señor Gracias porque tu presencia nos llega Para seguir adelante Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Oh díselo, oh díselo Señor No diré que te lleves Que te lleves Correcto Y salve a mi vida, llena de ayer, y ya que estás aquí, no te olvides de mí, nunca me vives mis hijos. Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, y salve a mi vida, llena de ayer, y ya que estás aquí, no te olvides de mí, nunca me vives mis hijos. Adora a Dios, adora al Señor, en esta mañana, hoy podemos sentir su presencia, aleluya, por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia. Que son nuevas cada mañana, hoy el Espíritu Santo de Dios está aquí, Él está sanando, Él está libertando, solamente quiere que no te humilles del ámbito de su presencia, solamente quiere que te humilles del ámbito de Él. Y Él va a sanar tu herida, Él va a sanar tu corazón, Él va a sanar tu situación, aleluya, por la cual estás pasando, Él te sanará, Él te ayudará. Él es tu ayuda, Él es tu fortaleza, Él es tu propósito de la tribulación, aleluya, oh Espíritu Santo de Dios, aleluya, eres maravilloso Señor, eres incomparable, eres incomparable Dios, aleluya. Amén. 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 Para que estás aquí, no me olvides de mí, la bendición, díselo, déjame Señor, díselo, déjame Señor, díselo, déjame Señor, díselo, déjame mi bendición, díselo, déjame Señor. Gloria a Dios, Santo es el Rey, para Él es toda la gloria, para Él es toda la honra, alabar el que vive por los siglos de los siglos.